¿Qué es el proyecto de la escuela de electromecánica? Trabajamos en un proyecto de un impacto social importante. Llega esta necesidad a la escuela a través de una mujer cuyo hermano tenía problemas de motricidad, tratando de conseguir una silla de ruedas que fuera automotriz. Involucramos a las tres tecnicaturas de la escuela de electromecánica, de automotores y de multimedios. Nosotros logramos que las tres tecnicaturas se motivaran y trabajaran a la par en cada parte que le corresponda. Esta silla tiene la particularidad de que se le acopla un sistema con un motor eléctrico para que se pueda trasladar y para que se pueda usar como silla de ruedas normal. O sea, el objetivo de ese laburo es la solución de una problemática. No se nos guste de haber trabajado como institución y como personas para concluir este proyecto. ¡Gracias!